¿Se imaginan? De haber nacido en Suiza nos estaríamos perdiendo de todas estas joyas que nos topamos día con día en la política mexicana. Y ahora tenemos a la 4T que vino a poner la cereza del pastel. Hay dos cosas que me preocupan del diputado de Morena de Veracruz, Rubén Ríos Uribe. Número uno, que le encanta inflar al presidente López Obrador asegurando que podría ser un monarca. Y la otra, que asegura que sería muy bueno que México invadiera a España para que se den cuenta de lo que es una república, pero sobre todo porque es imposible que en pleno siglo XXI tengan a un rey. Esto lo escribió a través de Facebook. Vean ustedes las flamantes imágenes. Y claro que me va a preocupar. Número uno, este diputado veracruzano debería estar atendiendo la verdadera agenda de Veracruz. No es que no pueda escribirlo a través de Facebook, pero aquí lo que me llama la atención es que estoy segura que verdaderamente lo cree. Créamelo, hay que apostar la personalidad a este tipo de personajes. Estamos hablando de un Estado sumido en la violencia, sumido en los feminicidios, pero además con graves problemas de identidad a la actualidad, con un gobierno de Morena. Y el que me preocupa más es que le sigan inflando la cabeza al presidente López Obrador, que podría ser algo como un monarca, como un verdadero salvador. Los problemas que se viven incluso en países europeos como España. Amigas y amigos, por favor, estacionémonos en la realidad. Tenemos un país con muchos problemas, dejémonos de pensamientos como estos, aunque sean redes sociales. Asuman su responsabilidad como diputados, como funcionarios y pónganse a chambear. Se los recomiendo, por favor, si quieren seguirme el porfín.